Domingo de la Virgen Virgen ¡Gracias! ¡Gracias! Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Te ríe, te ríe Vamos a pasar a la vez Tú no ves que estoy, yo he vivido el tiempo Empecemos en la playa, caminé con la cama Trae la toalla, porque te vas a volar En tu regreso, a mi bebé A mi bebé, a mi bebé Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Voy a decorarte de la vida Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Este es sencillo, mi no me drill El que no venga esta noche No se sienten que no se sienten mexicanos Colombianos, mexicanos Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Viva lo que grites, voy a matar Arriba, arriba, arriba Ayer uno gritando ¡guerlo más! ¡Cuando los hombres gritando ¡guerlo más! Por todas las mujeres gritando ¡guerlo más! ¡No se sienten mexicanos! ¡No se sienten mexicanos! ¡No se sienten mexicanos! ¡Gracias!